Y ya estamos con Juan Carlos, Manel y Tana Shemory. El día se acerca, la estrenó también. Por lo pronto estrenamos el tráiler. ¿Cómo se siente esto? Emocionadísimo. La verdad que fue un camino largo, como todas las películas, pero muy felices con Tana. Porque era después de cinco años estrenar una segunda película, un segundo hijo, que es distinto, que otra vez el cine tiene su lado impredecible, pero le tenemos mucha fe. Y los buscadores, dice muchas cosas el título, ¿verdad? Dice muchas cosas y tiene que ver también con las búsquedas personales. Yo siempre digo, o sea, una película de aventura, me preguntan el género. Y yo hace hasta dos meses decía, es más comedia, pero en realidad yo tengo que decir una película de aventura, tiene toque de comedia, tiene muchos toques de drama, tiene thriller. Yo estoy muy enamorada de la película. Ya me enamoré del guión de Juanca. Y ahora, al ver y ver y ver, o sea, es como que tiene cuerpo propio, vida propia. Los actores están muy bien. Yo estoy muy contenta.